hoy sabremos qué tan rentable es el jugo de aoyama nuestro maestro en el día de hoy es jorge lópez que necesitamos para hacer jugo de aoyama aoyama leche azúcar y canela cuál es el primer paso en la preparación de este jugo cocinar la ullama como ven se pica la ullama en cuadros no es que vamos a hacer picadillo pero si en cuadros como para que cocine más rápido claro la única diferencia a esta forma de cocinarla respecto a la que acostumbramos acá cuando nos lo vamos a comer con suero con queso es que no va a llevar sal entonces ya voy atizando el fuego claro aquí se le quita la tripa la ullama para cocinarla para que no coja el sabor de la tripa del jugo después de cocina se pela ocho el fogón está listo que lo que vamos a hacer ahora hay que lavar la ullama y cocinarla hemos dicho en distintas ocasiones que lo que se espera ahora que está la ullama puesta al fogón es que se ablande jorge se ablande para licuarla hay una duda que siempre uno como novato como que se embolata un poco y se preocupa y es más que todo respecto a la cantidad de agua como sabemos que de que ya es suficiente agua o que no le falta hay que echarle más agua y ahí está el agua o sea que ahí le falta hay que recubrir la ullama claro ya la ullama está blandita de bajarla miren cómo está de blandita y este es el punto el punto de edad de licuar mientras suavecita suavecito el cuchillo ahora sacamos la ullama del agua caliente para que se repose y vamos a usar el agua en que se cocinó para licuar jorge no señor licuado en la mera leche o sea que este jugo es puro con la ullama y leche pura leche y llamo que hacemos ahora ahora podemos vivir la cabela con un poquito de leche o sea que más bien se le va a extraer el sabor del sabor de la canela no se le agrega directo o sea que la leche ya empezó a hervir la bajamos pues ya la luz ya está fría hay que retirar la cáscara para licuar la ir adelantando el lugar donde se va a licuar la mesita limpiando y de cuando la leche que tiene el zumo de la canela por decirlo así noche se agrega en la primera licuada el sabor de las demás a ok colamos para que los residuos de canela no se vayan se vayan claro ahora sí vamos a partir el hielo para enfriar el jugo y luego servir en esta ocasión vamos a usar el recipiente de vidrio que es una jarra que mide aproximadamente o tiene la capacidad de medio litro ustedes deben usar el recipiente que mejor se adapta a su necesidad el hielo se debe picar bien menudo para que enfríe bien el jugo para esta idea se hizo una inversión de 66 mil 800 pesos con lo cual pudimos producir 48 vasos de medio litro vendidos en 2500 pesos cada uno de un total de 120 mil se resta la inversión inicial y nos da una ganancia de 53 mil 200 pesos que equivalen al 80 por ciento sobre la inversión inicial o sea que si usted vende jugo ahí va a dejar por fuera el jugo lo llama vamos a aprovechar esta idea un jugo nutritivo delicioso esta receta particularmente ya yo lo había probado la verdad no me gustó yo decía que no me gusta no me había gustado el jugo todavía me le dije oye yo no tomo jugo de obyama pero el día que probamos esta receta la verdad súper recomendada para esos emprendedores que estén buscando la forma de generar ingresos y una de esas puede ser está haciendo jugo de obyama para vender una delicia bastante nutritiva y rentable dios les bendiga a todos nos vemos en un próximo vídeo chao un próximo vídeo chao